hola bienvenidos al canal bienvenidos a doramas con nick en esta ocasión les vengo a traer un nuevo video para el canal en esta ocasión vamos a hablar del drama el champion soul temporada 2 y vamos a hablar de algunas imágenes que salieron promocionales del próximo capítulo así que sin más vueltas comencemos hey antes de seguir con el vídeo no olviden dejar su like suscribirse para más vídeos así y si quieren abajo en la descripción del vídeo van a encontrar algunos enlaces como paypal mercado pago y alguna que otra cuenta más donde podrán hacer aportes al canal si quieren ayudar al canal con lo que puedan eso nos ayudaría mucho al canal a seguir creciendo y si no pueden económicamente pueden ayudar mucho al canal compartiendo los vídeos donde le gusta y suscribiéndose así que bueno muchas gracias por seguir el canal muchas gracias por el vídeo y continuamos con el vídeo en una de las primeras imágenes que podemos ver lo vemos a han walk que está como en su despacho y vemos que está busión frente a él y vemos que la está mirando bastante serio en otra de las imágenes que vemos a busión frente a han walk mucho más cerca mirándolo fijamente a la cara a los ojos como queriendo algo más o sea que se nota la química que hay entre los dos actores y para rematarla tenemos otra de las imágenes donde ya directamente busión se acerca demasiado a han walk y vemos que lo está besando en la boca y lo vemos a han walk como bastante frío como bastante duro pero se deja besar vemos la mirada de busión que está con sus ojos cerrados entregándose en ese beso y bueno todas son algunas de las imágenes también que son del próximo capítulo también se ve otra imagen donde vemos a seo shul que está caminando como ahí por él por el lugar está caminando con busión y vemos que la está mirando muy atentamente vemos que ellos se cruzan al príncipe heredero o on y vemos que se quedan mirando tanto a go on como busión y bueno estas son algunas de las imágenes que salieron para el capítulo de mañana otra de las cosas que quería hablar también es sobre una entrevista que le hicieron al actor hija de walk que habló un poco sobre su personaje y más que nada le preguntaron por qué su personaje en esta segunda temporada usa la espada que era en aksu ya que en aksu sabemos que murió y bueno ya sabemos también en el cuerpo de busión y toda la cosa pero bueno el personaje de han walk no lo sabe el hija walk dijo lo siguiente respecto de la espada la razón por la que usa la espada de en aksu es porque la extraña creo que deseaba tanto morir debido a que lo perdió todo que no tiene motivos para continuar por eso quieren que le saquen la piedra de hielo para morir y esto es así porque lo que vimos en el capítulo 1 y 2 han walk quiere que le saquen la piedra de hielo de adentro para poder morir porque es tanto dolor que siente por maxu por haberla perdido porque ella lo traicionó porque le clavó la espada que él prefiere morir y por eso se acercó a busión pero bueno yo creo que con el tiempo se va a empezar a enamorar de busión y bueno vamos a ver qué va a pasar más adelante cuando se entieren que dentro del cuerpo de busión en realidad está el alma en aksu así que bueno espero que les haya gustado este vídeo cortito hablando un poco sobre el cheque sol capítulo que tenemos mañana espero que mañana les pueda dar el resumen al canal pronto así que no olviden dejar su like suscribirse para más vídeos así y sin más que decir nos vemos en la próxima en doramas con nick chao